Bueno, pues ya he caladrado todos los agujeros, los voy a soplar para comprobar si puede entrar la varilla y sobre todo el taco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si le cogemos esto. Y a comer. Ya son las 4 y pico de la tarde. Luego meteré los tacos químicos. Aquí del mismo otra vez. y con un poco de problema así que me he tenido que ir con una broca más grande resulta que esto es lo que va a ir metido así que este es el taco químico pero resulta que lo que yo he hecho no sé si porque me he liado por la cara no entra entonces tengo que meter esta otra broca para quitar lo que es la capa y meter el taco químico con productos y meter la varilla más o menos una cosita así esto es la altura de la teja el hueco más o menos así que vamos a taladrarlos todos otra vez después de limpiar y soplar así que me lio he pensado que sí que valía y luego al final así que vamos a empezar otra vez aquí al lío esto sí que entra así pero me va a tocar de recortar esto es que me anda en la lista por lo que corto eso es lo que yo quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que hace falta que no me falte ninguna. La broca es tocha de nadie. ¡Gracias! No. Ya lo tenia limpito yo, y ahora pues no vale. está haciendo ya de noche a ver estos cuatro están ese y ese también que cuando las cosas dan voy a poner pero bueno ahora le doy un poquito con el trapo con la brocha con un poquito de zona es lo más que tenía esta ahí con gasolina está chisteando aquí con la brocha con la brocha con la brocha con la brocha ¡Suscríbete al canal! ¡Muy mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!